Gráveme, don David, el que de plano ya se siente candidato de Movimiento Ciudadano en el 2024 es Enrique Alfaro. Espero que su amigo Samuel García no le vaya a borrar o cambiar las intenciones si al gobernatore Fosfo Fosfo le da en un par de años decir voy por la grande, porque ya ve cómo es eso de las redes sociales, el TikTok, lo inflan. No vaya a ser la de malas, pero dice Enrique Alfaro para no andar como estos pendejos del PRI, del PAN y del PER. Bueno, no dice así. No, que Movimiento Ciudadano vaya solo. Ya demostramos que podemos ganar solos. Y aplaude a Clemente Castañeda, a Dante Delgado y a todos los que se atraviesen en Movimiento Ciudadano porque ayer se reunieron y se pintaron todos de naranja. Andan muy Fosfo Fosfo. Quieren pintar de naranja Fosfo Fosfo a todo el país. Y, ¿a qué le tiras cuando sueñas, pelón? La decisión de actuar siempre pensando en que más importante que ganar elecciones es defender lo que uno cree, es una idea que nunca perderá vigencia. La decisión que tomó la dirigencia de MC, y tengo que decirlo, con la visión de Dante Delgado, como un elemento indispensable para poder transitar en ese sentido, de construir una fuerza que dejara de una vez por todas, porque yo creo que ya el mensaje es contundente. En mi tierra dicen, aquí no necesitamos bulles para nadar. Aquí vamos a construir nuestra identidad propia y no necesitamos de ningún partido de esos que se dicen grandes para poder construir un proceso con posibilidades de éxito. No, hombre, casi, casi le sale lo gorila a Enrique Alfaro y dice, aquí yo voy a ir solo, yo me la voy a rifar. ¿A poco no sonó así como cuasi candidato de Movimiento Ciudadano para el 2024, Enrique Alfaro? ¡Gracias!